Me gustaría, sobre todo, que vosotras sintieseis el porqué es importante investigar, porque si no tenemos esto claro desde el principio, no vamos a avanzar. Para mí es muy importante porque yo creo que es una competencia fundamental y básica dentro del currículum que deberíamos adquirir y aprenderla, ya que así aportamos diferentes puntos en común de un tema que podemos explicar a diferentes compañeros. Y me parece que es algo que tenemos que adquirir desde ya y que lo debemos de aportar. Yo creo que investigar es importante porque es una forma de innovar y de aplicar nuevas teorías o conocimientos en el aula, lo cual puede beneficiar a nuestros alumnos. Creo que lo tenéis bastante claro. ¿Por qué a ti te nace esta forma de motivarnos y de enseñarnos a aprender esta competencia de innovación que es tan importante? Porque la escuela de hoy en día necesita maestros que sean investigadores, porque como decía Elena, investigar os va a permitir innovar. Estáis viendo que la sociedad cambia muy rápidamente, entonces tenemos que dar respuesta a todos los problemas educativos que se presentan. Es una buena forma de buscar soluciones. Lo mejor que podemos hacer es investigar desde segundo, como estáis haciendo, tú que estás ya en posgrado, empezar a investigar. ¿Os gusta investigar? Sí, gracias.